Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a una partida en este caso en el mapa de Chalet Jugando con el nuevo meta de R6 En este caso con Illana Que la verdad que últimamente se está utilizando muchísimo Es un personaje que como digo La verdad que está ahora mismo en el meta de R6 Ya sea en este caso por su armamento Y por su habilidad Que la verdad que es bastante, bastante buena Así que como digo os voy a dejar un gameplay junto a Caramelo Bastante, bastante largo Así que ya sabéis, un like, una suscripción Se agradece muchísimo activar la campanita Para que os llegue la notificación de todo lo que va subiendo al canal Me podéis seguir tanto en Instagram como en TikTok Que lo tenéis en la primera rayita de la descripción Así que amigos y amigas sin yo Entretenerme, mucho más os dejo Esta partida junto a Caramelo Que la verdad que es una tremenda partidaza Con un ace, inclusive en este caso con Illana En el mapa de Chalet Nos vemos gente, vamos a ir con la partida, vamos allá Pero bueno, en la eliminación gente Tengo que poner los focos, no me apetecía Digo esto en frente por la mañana, paso de meter el marcado La eliminación, pero yo creo que es el Barça o qué La eliminación, la eliminación Yo he tenido alineación Sí, 4-4-3, Pablo Hostia, la típica, vaya La típica La típica, 4-4-3 Aquí te pillámelo, vamos a pensar atrás Vamos si quieres, estará abajo, ¿no? Sí, va para allá Hecho Aos tiempos, sí, si ponernos a grabar Hay una orlanca y tal, no sé qué Sí, hostia, acabo de ir de la frente Uy, iba a dispararte tú Hostia, guau, me pensaba que era la Asdo Por la G36 Por la cara, ¿sabes? Sí Va para allá Claro, sí, bueno, cuéntaselo a la gente Oye, hemos estado jugando esta mañana gente al Battlefield 1 Sí, hemos estado ahí De hecho, ayer también estuvimos jugando Bastante guay Luego he activado, bueno He tenido el código del Battlefield 5 Y luego me ha dicho que no lo tengo Digo, perfecto, tío Sí Eh, damos un segundito Te vas a perder esto Y bastante guay Tenemos a ese tío aquí, eh Solamente No sé si hay más azules Puedes meter el pechito, eh El pechito a lo mejor lo he metido Yo la verdad que no me apetece una mañana, tío Eh, vale Te meto el programa Y entras, ¿vale? Te va, tío Espera, espera, espera Vale Ven aquí, izquierda, tío ¡Ale, izquierda, izquierda, izquierda! ¿Se va? Vale, tírate Muerto Oh, qué cabrón Muerto Vale, bueno Venga, paulete Ábreme, ábreme Debe entrar contigo ¡No! Se acaba de tirar a la trampilla, tío Está solo, eh Es tu ace Ábreme ángulo, brother Va Bueno, versus dos Situación de clash Sí, no, melo, cabrón Bueno, versus uno Cuatro En el marcador ¡Aaah! Y primer nariz Con la ruta Seis mafiosos ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No, meta a verles el loco ¡Dísalo! ¡Vesco! 150 likes Para más ideitos ¡Aaah! No pasa nada, Melo Mira, has puesto tú el pecho No pasa nada La piña esa me ha servido Para que el Jair se cambiase Y para que se volviese loco No está mal, tío Está bien Que ha pasado literalmente Iba a tirar la piña Justo en el momento Que estaba calentada perfectamente Para matar al Jägger Estás pasada por delante Menos mal que estaba el Guamai Y ha parado la granada Si no nos matamos Porque te iba a pegar en toda la espalda Pero que escúchame Mira, yo le planteo así la cabecilla Vale Va a calentar piña El Jägger lo va a escuchar Y se va a mover ¿Ha pasado eso? Lo que pasa es que, claro Lo he medio mal La piña ya estaba muy calentada Menos mal que estaba el Guamai Si no Si no, te digo Es que iba para tu cabeza Se iba para las collejas Y por eso es eso Digo, no Digo, madre, menos mal Hostia, vaya fallada ¿Has visto la que le falla al Bandit, tú? No, no, llega a ver Yo creo que estaba ahí Como se nota en la primera partida Fua Es que venimos aquí más de otro juego De otro estilo Otro rollo, tío Estaba directamente de estar ahí Rusando como un ton No sé qué De hecho, te iba a pegar un dinero así en la espalda Como en plan Venga, no sé qué Pero digo, no Aquí hay todos goleados Ya visto No, pues hacemos lo mismo si quieres Puseamos para atrás Y si pusiamos si quieres principal Porque ahora Va a estar eso de atrás Bonito, te digo Vale, pues va para allá Tengo un lesión Vente azules Vente a Vicky del Lago Voy Turuturutu Bandit no se entregará ni de media Tú No sé ni qué juego estaba Sí Estaba ahí con la carga Y yo estaba dentro del site ¿Vente, vente, vente? Vente, vente Ya, bueno, pero Yo qué sé Entrar los dos por una ventana así pequeñísima No es muy No voy a ver nadie Bueno ¿Vale? ¿Verdad le harías ahí tú delante? No, no, no Te digo lograma Vale, uno al fondo izquierda ¿Vale? Sí, al fondo izquierda Le caliento piña Mientras tú le disparas Vale Recursa Vale, aguanta Estero otra ya como poseo Bura tercera Cogiste con tu rutasera Vale Se ha metido a la derecha a tope Vale, el chico de rutasera No te va a finar ¡Sanitario! Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Está aquí a la derecha Derecha pegada Mardo ¿Vale atrás, verdad? Mardo Vale Tira el holograma Tranqui, tranqui Chileamos, chileamos ¿Estamos bien? ¿Arvi? ¿Una atrás, una atrás En garaje? Cogerme ahí Cogerme ahí Cogerme ahí Cogerme ahí Cogerme ahí Cogerme ahí Cogerme todo cerrado, tío Buena, déselo ¡Déselo! Madre mía, vaya el que no estoy haciendo nada Vaya querrito el Pablo Vaya luceada Me estoy pegando con la llana, eh Ya ves Lo pego, estoy pegando Me tiro los dos gramas Para ir yo por delante y tal Y nada Totalmente Soy yo el que estoy haciendo de baiteo No, pero qué bien lo estamos haciendo con las granadas Con mi exposición Me gusta cómo he estado jugándomelo A pesar de que venimos de un juego totalmente diferente Me gusta, la verdad Venimos motivados Sinceramente Sí, la verdad que sí Eso de tener que huirte un puto tanque Porque te va a pisar la cabeza Ayuda a que aquí te pongan las pilas Y aparte me veo enérgico Me veo como que tengo que mirar a todos lados Porque claro, en el Battlefield Está la gente pues tumba en el suelo No lo ves No sé Me pasa eso lo mismo Me pasa sentiendo lo mismo En plan de que no se los están los enemigos Porque son como Estoy pendiente a dos lados Y además miro a las cosas como dos veces En plan, si son enemigos No, no es O sea, a ver No, y además en el Battlefield Yo te lo he dicho Es que se ve tan bien el juego Gente, estamos jugando al Battlefield 1 Que es de 2000 Yo qué sé 2018 creo que es Se ve tan bien el juego Que es como Tío Es como súper complicado Ver a la gente, ¿verdad? Os lo veo así Es una locura A ver, yo ya lo jugué cuando salió y tal Pero bueno, allí volví a jugar Y digo, joder Cómo se ve, tío Yo no sé si tendrá el RTX o lo que sea Digo, joder Cómo se ve las iluminaciones Todo, todo, todo Es una locura, tío Una vez que no prendes Otra vez están aquí Otra vez comemos azules, si quieres No, ya, a ver Yo puse a la principal, ¿eh? Por cambiar Pablo, me será enterada Que hemos venido para azules esto, tío Vale, pues vamos Vale, vale, vale Va para allá Va para allá Eso sí Yo te voy a decir, ruso Déjame a mí, digamos, la técnica Ah, sí, muchas gracias, tío Porque está bien tu personaje Sí, sí Tranquilo, tranquilo A ver Aunque yo ahora voy a entrar Para pillar, eh La verdad que esa ventana pequeña No me transmite mucha confianza Ok, vale Te rompo por aquí Si que le veo de una Perfecto Pero nos está haciendo muy bien las cosas, eh Melo Yo me tranquilizaría muchísimo Sí, vamos a ir un poquito más Vale, de hecho Voy a poner eso No, mira, justo en aquí Vale Vale, vale Te droneo Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Ojo, Bar Vale, está en la esquinita, Melo Está en la esquinita Oh, tía El Kaskan tampoco la he visto La verdad que el Kaskan no lo he visto No te voy a mentir Yo tampoco Me lo he comido entero Se lo he visto ¿Hala? ¿Te ha pegado algo? Eh, atrás, Melo Arriba, Melo Arriba Muerto, Melo Vale Vale, bueno Eh, te droneo Interversion, tú Hostia Tira para refera Vale, no pasa nada Esto lo hace para vetear Sube el pavo, eh Sube el pavo, eh Otro, otro Va, vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Vete, vete Me he quedado aquí Eh, yo he roto, eh ¿Has roto? Vágame Y el Sedax Buah, el Sedax no va por culo, tú Vale Abre el ángulo Vamos a por la trasera Vale Oh, ajuste atrás mía ¿Te lo marco? Oh, ha salido Pensaba que te había descargado la cabina, Pablo Ahora va Imparable Está paloitao 10-0 Chuchu, para, 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 para Parate Parate, parate ¿Vale? Que hace onda de Clash Ok Vaya carrilidad, eh, Pablo Te puedo hacer ruiditos Nooo Si no hubiera hecho el comentario El comentarista de fondo Lo hubieras hecho perfecto Ah, me pensaba que se había ido Por la derecha Le iba a puchar con la granada, tío Qué pena Ah, fíjate A la derecha había otro, tío Ay, qué pena ¿Tú has visto pasar al Capkan? Creo Sí, al Capkan No, no, Capkan 100% Sí, sí, con el arbusto ese que me llega a la cabeza Vale, a ver, te meto una cosa Gracias que hemos perdido Porque llevaba una baja en tres rondas Y en plan, un poco lamenté Bueno, la verdad Carabalos Venga, nos vemos Venga, Dios ¿Me vas a llamar Pablo más veces? Sí, par de ellas más Es que ahora mismo Pablo está en cabeza Le parece un insulto que le llame Pablo Sí No, hombre, no Es que Tata no se siona con que le estás cargando Que ya no existe nadie No existe Pablo La primera vez que me cargando yo Venga, Kirsan, amigo Eh, Caramelo, Kirsa Que vaya bien, chao Chao, chao Caramelo, Kirsa No sale que está dispidiéndose Claro, como está jugando solo No, le he dicho que era Melo, en serio Sí, venga, Caramelo, Kirsa ¿En serio? No sé lo que he dicho Chavales, son las 11 de la mañana Yo lo siento mucho Me he levantado hace unas horas Oh, no, son las 11 casi, eh, Melo No, para que digo Que esto era una noche de la mañana O sea, a las 11 de la mañana Nos hemos puesto igual váter O sea, otra cosa Me salieron de vivo, tío Qué vivo, tío Bueno, vamos a finiquitar esto Me lo va Venga, va, sí Empieza a hacer algo Sí, sí, sí Atenga Digo, el calor influye, eh No, pues fíjate Hoy me he levantado De muy buen humor, gente Me pensé que incluso era viernes y todo Últimamente A ver, pero tiene verdad, Pablo Di con qué arte has dicho De... Pues mira, hoy tenía pensado hacer esto Me levanto calor Ah, bueno Sí, bueno La verdad que no he hecho absolutamente nada De lo que dije Eso sí Ordenar mi habitación Yo creo que me... La voy a ordenar Sí, yo creo que yo tampoco Dije que ayer he de hacer muchas cosas Gente, al final no he dicho nada Lo que es Es lo que tiene Al final Mi vida es así Pero bueno Fíjate Si os levantáis tarde No hacéis nada de lo que tenéis planeado Mira, al final Mira, 10-1 Hacen una partida con 10 kills No está mal, la verdad Mira, tal cual Vale Está abriendo aumentado Se me veis subir un drone ahí abajo Perfecto Hay que empezar a dar alguna Porque efectivamente no doy nada Vale Me gusta Ahí va Esto hay que ganarlo Para poner el 3-1 Me gusta Bueno Quiero matar No va a soparse No se va a soparse Un glazo le va peleando diría Tío, no me has cagado la revuelta Escuchando las cositas Pero luego no viene ahora Entra, ¿no? Posición Ventana doblada Ventana doblada Se ha bajado Se ha bajado Y se ha ido para arriba Tengo gente en biblioteca conmigo, ¿vale? Vale Unos ventanas de piano Malo Hay que va a irteando mucha gente Rompiendo las armas y tal Hay unos ventanas de piano No, no entran por aquí, ¿vale? La flash Uf, va a irteando Le ha pegado Implicaselo Vale La Jhin fuera de la ventana de piano Va a ir cubriendo tresitos distintos, ¿eh? Ahora mismo Vale, al menos alguien me cubre ¿Alguien allí? Sí Vale, uno No sé qué hace el Jager Muerto, ¿no? ¿Lo ha matado? No sé qué hace el Jager, la verdad Ha muerto el Jager y no me he dado cuenta Hay uno en piano, me lo La Jhin Y otra ahí en la ventana de WLs, ¿eh? ¿Vana? Es tuya, a tu caso ¿Vana? Acá me cerro Qué pena, tío Ah, no has traído Se me ha quitado el tirón, tú No has traído, no has traído Es una mierda El tema de que se te deteste tan rápido, tío Ya Al final Y todo por los Jorrenes Que no están atentos a las putas rotaciones, tío ¿Para cuál? Son cosas que me dan rabio para eso Ahí va Pues me no me ha que ni me decir una cosa Dos, dos Eh, perfecto Pues nada, pues pasamos directamente con la ronda Lechuvo, vamos allá Y además Creo que eran tres, ¿verdad? Tres, cuatro Eran tres, diría No podías hacer Vale Sí, no, eran cuatro Estabas tú para cuatro Vale Vale, voy a reforzar el trampa ya arriba Ah, ya lo está haciendo el bandit Perfecto Y luego se ha metido Creo que ha sido la gym Que digo, vale Está igual me pusea Digo, que va Digo, esta se ha hartado Vamos Digo, se ha metido para adentro como una rata Y luego ya estaba también el maverick cubriendo Una pena Pero bueno Chua, vamos a ir calentitos Pero esto Hoy vas de directo para blete Sí, hoy Sí, lo más seguro es que sí Sí, sí, sí Vale Pero a qué hora Más o menos Eh, para las siete Como siempre Intentaré convencerlo Para que lo haga mucho antes ¿Vale, gente? Porque están los puntos dobles estos del Como se llame Del battle pass A ver si podemos estar Desde las cuatro De las cinco Buena horita Sí, luego le pongo la fila O sea, ya tú Venga Me deja de correr como un mongol Y hace cosas Sí, yo la verdad Que estoy exactamente igual Sí, es que de verdad Estamos enérgicos, eh Yo te lo digo Sí, sí, sí Vale Me voy a tirar yo A ver si puedo pillar a alguien Como si no tuviera Perfecto Me gusta, me encanta Vale, pues de momento No se sabe por dónde viene, ¿no? De momento no Eh, me voy a tirar Granadita La brecha y tal ¿Tú quién eres, personaje? Mocio, estoy arriba de principal Es de errónea, a tope Sí, la verdad que sí La verdad que la otra Se está quedando un poco anticuada, eh Vale 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 Pues yo voy a aguantar El pavo este de principal Vale Vale Estoy de la tuya La escalera de abajo, ¿vale? Vale, pues me la pega Eh, no mate en principal Fuera No le pego cabeza Qué raro, tío A ver ¿Está abajo contigo? No, en principal Eh, te está poniendo no más Fuera, fuera, fuera Le pegó a la Valkiria, tío No la has pegado a mi lado Pero sí No, él ya me estaba pegando A la Valkiria, tío Joder, la gente En punto Se complica esto, eh Dentro ya Dentro de... Ya La Nomad se va a quedar ahí Toda la ronda Wow Ha comido Sí, sí No se va a mover ahí Ah, pará, pará Para De fucho Principal todavía la otra Que todavía no creo, ¿no? Sí, sigue Y la Valkiria ¿Qué hace? La Valkiria pues quieta Esperando a que entrase Pero no iba a entrar Joder ¿Sabes qué iba a hacer? Iba a romper esa arriba, tío Con la Aruni No remontan esto, eh No pasa nada Si hay más emoción Que ganar de 4-0 Tampoco es muy... De verdad Eso lo hemos visto muchas veces Ya, gente Sí, pintaba muy bien Esta partida, tú De 4-0 Pero nos han sentado En defensa, gente Ahí te digo Yo en mi cabeza estoy pensando Que en el último No estoy haciendo casi nada Pero es que, joder El cuarto y el quinto nuestro Es que no tienen ni ayudas, eh Te digo Que me dicen que hay ayudas Vale, pues bueno Es que yo creo ¿Plan, se van a disparar? No, que igual tienen El ratón estropeado No, vamos Voy a hacer banditrick Y todo Me voy a quedar dentro del punto Voy a hacer banditrick Y esta gente no entra Vas a hacer banditrick Voy a... Mira, para pararte mierda Te voy a poner yo Los dos Arunis en la puerta ¿Vale? O sea, en la brecha Perfecto Y tengo aparte de esto ¿Qué más tengo? Unos alambres Por supuesto, alambres De hecho, podríamos hacer Un algo así Si puedes hacer Arunis para afuera Bueno, en verdad No, es muy buena idea, ¿no? No, eso yo creo que es todo Vale Más que para el principio Para el videíto Sí, sí Para el video de presentación Del nuevo personaje Está bien, pero Sí, no, no No, porque voy a tener que abrir Ponerla Que va, que va Se me mata antes que nada Vale, pues nada Me he reforzado en lo típico Voy a reforzar trampillas Eso, sí Vale, voy a abrir los opciones Tío, se queda la loma Toda la ronda ahí arriba De verdad Sí, estás jugando para Para pasar la liga Pokémon, tío ¿Has jugado tú al Pokémon ese? ¿Sí? Al United Al de Switch No Ah, solo está en Switch Sí Bueno, a ver, sí que he jugado Porque tiene que irse la prueba y tal Pero como tal Para estar tirada Tío, hay que reforzar aquí de atrás Y es la Thunderbird Porque es la Thunderbird Porque es la Thunderbird Porque es la Thunderbird Y no, la fuerza Se queda mirando Se queda mirando la pared Y tiene que reforzar Bueno, pues nada, tío Yo creo que hay gente Rolando, no es coña Mira, no puedes trabajar Mi hija, la Thunderbird Pero mira que se queda No, no me lo quiero yo Vale Perfecto Voy para allá Llevo un tipo de hacer Banditrick, eh Gente, tú hay que decirlo La verdad Perfecto Cuando te vaya a abrir el Maverick Que te va a abrir aquí Sí Te echas para atrás Que te va a tirar a ganada, ¿vale? De hecho, ahí lo tenemos Échate para atrás si quieres Vale, ahí está No, pero simplemente Para que no se active eso ¿Ves? Vale Un cicatrito ahí, me lo Aguanta, aguanta Vale Va a ponerlo otra vez, eh ¿Vale? ¿Vale a quitarla, no? ¡Hostia! ¡Uno injured! ¡Uno injured! Estoy muerto, tío No me dejaba quitarla Eso lo quitaron, ¿verdad? No se ¡Oh! Vale Puedes meter arriba Puedes darle arriba de nuevo Pablo, para que se active eso Vale De hecho, te vale, eh Ah, no, te vienes Así No, todavía no Confía, güey, tío Pállete Te he dejado unos injured, tú Ahora sí Esa, eh, coño Es que si te puede actuar como un Ay, no le he visto la cabecita, brother Como un Jäger Termino cámara Tengo principal tío, ¿vale? Vale Ok Se dice, se dice, se dice A ver si escucho el este Vale, te lo haré en principal Vale Me han droneado aquí Vale Te va a dronear uno de la escena principal Vale 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 Uno de ventanas ha entrado, me parece Vale, yo también no Ahora se va a entrar Vale, muy buenísima Eh, no más desde puerta Se va a quedar allí No, aguántale, ¿vale? Sí, sí, sí No te he posteado Sí, sí, sí Yo te vengo arriba todo, ¿vale? A ver, esto aquí El principio es vuestro, venga Si acaso El Katkan, ¿por qué está conmigo? Por favor, gracias Vale Ojo azul Necesito que me cubra azul Vale Y yo cubriendo también con info Y aguanto por ahí Estamos bien, estamos bien, amigos Estamos bien 40 segunditos Esto todavía no está perdido La gana, Pablo Eh, Maverick sigue abriendo algo, ¿eh? Vale, pues Maverick en derecha Y otro en principal, arriba Vale El último diría que está Vale, principal es doble Sí, va a entrar justo ahora Vale, va picando pixel Nada Eh, está apuntando Ahora no sé a dónde está apuntando Bueno La marca amarilla, vale Dale, dale, dale Dale, 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 si querés Está de espalda Vale, para azul, ¿vale? Va, azul Sí, va, azul directamente Es un plus plus Debería ser el time Buena Vale, Joe Va, que esto se le monta, tú Qué bonito, qué bonito Uff Buena, buena Uy, es que han matado los dos ahora Let's go Ya está Es decirlo tú y ya está Joder, parece que me han escuchado Venga, va gente Vamos a hacer un poquito de ventaja Un 3-3 Venga, ahora ya vamos a empezar a jugar Uy, ataque de nuevo Perfecto, pues me gusta Pues una aiana Me gusta Venga Eso más veces a la aiana, ¿vale? ¿Qué? No, a ver si puedes utilizar mal el holograma, ¿vale? Sí, tranquilo Con el pecho por dante Sí, tranquilo, tranquilo Está muy guay, ¿sabéis? Se os tuerde el cebo Pero es en plan que a mí me mata, ¿sabéis? Al holograma no me mata, ¿no? Al holograma realmente Claro, claro, por eso Y mira que está cargada la luz, ¿eh? Pero no, en este caso es Intendible, no pasa nada Vale, gente Claro, este está haciendo la quina esto Que te cagas, tío Está bien, está bien Tú cuatro kills, tú Mira, ahora te haces un A y se le montas Ya está Sí, ¿no? Sí, me voy a hacer dos, de hecho Para quedar delante de ti ¿Te parece? No, no, por mí Ganamos esto ya Ahora me activo el wallhack Si me veis mirad mucho aquí a la izquierda Mira, aprovechamos el bug, ¿eh? Aprovechamos el bug, tú Nooo Sí Bueno, un 4K, eso sí no es Qué fuerte Bueno, eso sí un full team Si no hay plan con nadie Eso sí una mierda Vale Está bien Vale, ¿está abajo otra vez? Sí, abajo ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos garaje? Yo pues ya va por atrás Sí, vamos garaje Vamos garaje Eso sí Ahora quiero revisar las esquinas Ahora tengo que utilizar yo mi holograma Estoy perdidísimo Aquí, por aquí No sé dónde estaba tú Madre de Dios Bueno, el Capcan, tú Sí, 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 sí No sé, de verdad Me abren la puerta del Diri Y yo utilizo el holograma Facilito Vamos allá Ok, facilito Tranquilísimo De hecho, vas a ser como el Black Que me decís Let's go Dices Let's go Y tú Let's go Vale Nada aquí Vale, hay uno en garaje Interferencias enemigas Buenámelo Buenámelo Entrando a la primera La verdad que está genial ¿Te lo llevo? Perfecto, tío Ese no lo he visto yo Hay uno en la puerta Let's go ¿Vale? Nadie arriba Así que Tranquilísimo Vale Me voy comiendo Chetos Pandillas Tranquilísimo Vale Tiro el holograma Y entramos Vale Detrás de la mesita No hay nadie Vale, vale, vale Te puseamos si quieres ¿Derecha? Sí, derecha Tiro el holograma Y entramos ¿Vale? Venga, tope Te voy contigo Aguanta, aguanta Vale, pilar Pilar, pilar Una piñita Y entramos Tiro el holograma Tiro el holograma La derecha, eh Paco Es tu verdad No es el holograma Vale Me hace prefer Muerto Vale, cubro azules Aguanta Vale, estos Buena Díselo Díselo Que bueno Vaya robada Me ha hecho Pero está bien Está bien Buena, buena Buena Que bueno Se nos da mucho más el ataque Más ordenadito Sí, la verdad que sí No, no La verdad que sí Cuando hemos ido a por el biche He tenido que Retroceder un poco En plan pausar Porque si no te volaba la cabeza Otro puesto delante Y digo Espérate Es que me siento muy enérgico En esta partida No sé No, vas a tope Vas a tope Voy a tope ¿No piensas que no mueres? ¿Otra vez bodega? Venga, vamos a hacerlo bien Me pienso que tengo Vidas infinitas, literal Mira, vamos a hacer una cosa ¿Te quieres pillar todo al bandit Y yo me pillo otra cosa? Perfecto Sí, pírate un jegue si quieres Vale, perfecto Bueno, no me termina de encantar eso Habita poco Pero es lo que hay Bueno Bueno ¿Por qué te he elegido el bandit? Un one eye Me pillo un one eye No, no Que me revente igual Bueno Pues nada No preocuparse, ¿vale? Esto Se gana Esto se gana Esto se gana 25 minutos de gameplay A la gente le gusta Los gameplays largos En verdad Sí, de hecho A mí yo siempre lo he dicho Ver vídeos cortitos Por ejemplo A mí Stacks Los vídeos que son súper cortos De seis minutos No lo veo Porque me hace como Tener que ponerme a hacer otra cosita después No sé qué No, no Por eso Decidme a cuántos grados estáis En vuestras respectivas ciudades o países ¿Vale? Actualmente Cuando estamos grabando esto A la una de la tarde Es aquí en Badajoz A 37 grados Díselo Y tú Aquí en Memorias Supongo que en 35 Ah, te lo veo ahora mismo Si en el móvil se puede ver 33 33 Como que Literalmente hace una calor De asadito Con mis buenos argentinos Ahí de campito Buah, de locos No digo Igual está más fresquito Pero a ver Sí, estaba unos 45 grados menos Pero Ah, mira Se ha cogido caído todo Vale Pero Pablo, los llegué de aquí Sí, tranqui Tranqui Estoy refletando trampillas Cosa que no ha hecho nuestro equipo No problem No problem Uy, madre mía Que falota Falota el humilde Que falto Le he dicho No hay problema Corre, corre Voy, voy, voy Voy, voy Me mata Se puede seguramente Por los pies ese que tiene Me mata, me mata Me mata No tengo más No sé dónde he puesto el otro No sé dónde he puesto Vale, azul tengo Tengo vaina Vale, y tenemos Alarma en el mercado Así que nice Yo es que te digo Te cambio y digo Perfecto Vale, ya la gym Ya está en su posición En principal Qué pisadilla Tío La gym no, no más No, la gym no, ahora sí Vale, sacaron de pie con un zambopazo Fuera ellos Perfecto Bro, y se le puseo Que iba a seguir Ah, se va para atrás Se va para atrás Se va para atrás Se va para atrás Hostia, que a qué no he oído Los de fuera no son capaces De tirar una granada dentro Vale, tío, perfecto Han pegado dos veces En el marco de la tronera Para afuera Está bien eso, ¿no? Sí, la verdad que sí Si todavía no los ADS Como si no estuvieran Te digo La verdad que sí Vale, la gym entra arriba El todo Nada A por toda misión Me gusta Vale, pues nada Gym está arriba De la zona de office La gym está arriba En principal Que se acaba de cargar Al Kite Y nada, chillen Aquí, bueno Sabadito Estamos bien, ¿eh? Vale, primera que tiran bien Ya era hora, tío Vale, estamos bien Estamos chill Vale Acaban de entrar, ¿eh? Tranqui, tranqui Chillen, chillen Tranquilísimo Yo me como mis chetos pandillas Y estoy... Ese es un tema Lo tienes que escuchar Vale, tío Vale, van por trasera Están ellos dos, ¿vale? Yo cubro azul Y tú cubres principal Si quieres Perfecto Alto y claro Viene ya principal, ¿vale? Sí Voy comiendo chetos pandillas Tranquilísimo Vale Ojo Que viene Un poquito más Por si acaso Yo te diré que me puse Es decir, es decir Es decir ¿Vale? El Pau Navajana Tío, huevos Vale, bien Se le ha hecho No, es que están Toros arriba Parece que están Contra... Candelas arriba Hasta atrás, me parece Uy, qué buena baiteada Me ha hecho con la llana Para eso Sirve llana, amigos En... Azul es Blue Y no para que tus amigos Los mates Efectivamente La verdad que sí No, lo ha hecho Muy bien la llana La verdad que sí No piquenmelo Por Dios Y por la vergen Páramelo Otro, otro, otro ¡Vamos! ¡Let's go! Al final no hemos puesto la pelita Remontada 15p 60 de FOP Está bien, gente Volvemos a Play 2015 ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Qué me diría, Pablo? ¡Let's show! ¡Let's show! ¡Let's go! Eh, buen carry 15p, pues, eh Yo creo que... Shadow Play Ahí, son viejas narcos Para mí era narco, tío ¡Gente! ¡La partidita! Nice